El Gobierno Nacional, en conjunto con CADAN, acaban de presentar la segunda parte del programa Autofamiliar con importantes novedades. Sergio Carín, el gerente de operaciones de General Motors en Paraguay, nos comenta sobre esta segunda etapa del programa Autofamiliar. Autofamiliar. Relanzamiento del programa Autofamiliar, aquí en la sede del Ministerio de Industria y Comercio. Y estamos conversando, o vamos a conversar con un gran protagonista de toda esta historia que se llama el programa Autofamiliar, Sergio Carín, el gerente de operaciones de General Motors para su marca Chevrolet en Paraguay. En un día muy especial, Sergio, buen día. Y bueno, lo que nos trae esta, digamos, esta segunda parte del programa Autofamiliar. ¿Qué tal Raúl? Un gusto estar contigo. Siempre un placer poder hablar con los amigos de clase A. Y estamos realmente muy, muy contentos con esta segunda etapa del Autofamiliar. El Autofamiliar, la iniciativa privada junto con el Gobierno Nacional, dieron las condiciones para que el pueblo paraguayo pueda acceder a un vehículo low price, digamos, a 9.400 dólares con tasa de 8,5 y 60 cuotas por el Banco Fomento. Y ahora, hoy, estamos aquí para hacer el relanzamiento o el lanzamiento de la extensión de estas condiciones para vehículos hasta 18.500 dólares. Eso realmente nos deja muy contentos de tener el apoyo del Gobierno, de tener el apoyo del Banco Nacional de Fomento, apoyando a los vehículos cero kilómetros. Necesitamos de eso aquí en Paraguay. Y estoy seguro que será un éxito como fue la primera, esta segunda etapa, sin duda. Sergio, lo importante es justamente, creo yo, analizar desde dos puntos de vista. Primero, la posibilidad que tiene hoy día cualquier ciudadano paraguayo de acceder a un vehículo cero kilómetros con todas las garantías de parte de las concesionarias. Y por otro lado, la posibilidad de ir subiendo en calidad de vehículos. Exactamente. O sea, es un esfuerzo que todos hacemos. El cliente tendrá su vehículo cero kilómetros con tres años de garantía. Todas las marcas están haciendo un esfuerzo financiero para poder realmente llegar a los precios que sean competitivos para que el cliente, para que las personas tengan acceso a un vehículo de calidad por un precio justo. Entonces, estamos seguros que vamos realmente a tener mucho éxito ahora. Se trata de una condición, creo que nunca vista en Paraguay. Esperamos que esto sea un marco, Raúl, que sea realmente un marco que podamos empezar a hablar de una industria de vehículos cero kilómetros de Paraguay por encima de 40.000 vehículos. Eso es lo que todos queremos, generando empleo, pagando impuestos y por ahí creo que va a la mano de un trabajo de la iniciativa privada junto con el gobierno nacional. No, sin duda, Sergio, así como hablamos en ocasiones anteriores, esto da un impulso totalmente diferente a la industria nacional, por supuesto con el respectivo beneficio para los usuarios, que finalmente es lo que yo creo que cualquier empresa busca. Por eso queremos desearle éxitos a todos los que están embarcados en este proyecto y especialmente yo me atrevería a felicitarte a vos y hacerlo extensivo a General Motors, porque de todo lo que hablamos sé que ustedes fueron los principales promotores de esta gran idea, así que éxitos y por supuesto que esto redunde en beneficio de los consumidores. Exactamente, te agradezco tus palabras, realmente fue un esfuerzo que hicimos con todas las marcas, no fue fácil llegar a las condiciones comerciales necesarias para poder ejecutar un plan como este, entonces les felicito a todas las marcas que están con nosotros en el plan familiar, si ellas no estuvieran con nosotros no sería posible solamente Chevrolet hacer este lanzamiento junto con el gobierno, esto nos da más credibilidad, esto nos da volumen y todo esto está siendo posible por esta fuerte alianza, que también creo que es algo que se fortaleció a través del plan familiar, la interacción y la relación entre las marcas en Paraguay, al final todos queremos vender vehículos cero kilómetros en nuestro país. Sin duda, bueno, así estuvimos con Sergio Carín, el gerente de operaciones General Motors para su marca Chevrolet aquí en Paraguay, en el día del relanzamiento del programa El Auto Familiar.